A pensar más con Rosa María Palacios. No hay quebrada seca en el Perú, eso hay que entenderlo. Las quebradas sí están secas la mayor parte de su vida, pero las quebradas se llenan de agua y son un canal perfecto para que baje el agua y arrase con todo su paso. ¿Qué hace la gente? Corre, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia las partes altas. Entonces, huyes de la quebrada, huyes del lecho de la quebrada y corres hacia las paredes de la quebrada, hacia los cerros que rodean la quebrada, y ahí te salvas. Y toda persona que vive en esa zona de la costa peruana, hacia la costa, digamos, una zona todavía de estribaciones de la cordillera de los Andes, sabe que tiene que correr hacia arriba, porque si no, no vas a salvar tu vida. Entonces, en ese sentido hemos tenido, sí, pérdidas, han fallecido, pero han sido los menos. Gracias a Dios han sido los menos. Febrero es un mes muy complicado en el Perú. Siempre la ciudad hace mucho calor para algunos, todo está muy mojado para otros, y para otros simplemente te sientas a esperar que el agua se lo lleve todo. Tus campos, tus animales y tu casa, sobre todo en el medio rural. Así que, de nuevo, ¿no es cierto?, lo que siempre se recomienda es una reconstrucción que arranque por poner a la gente donde no corra petiro. No construya su casa con tanto esfuerzo, tanto trabajo, en un lugar donde el agua se la va a llevar. No tiene sentido. O en un suelo donde el terremoto te la va a tumbar de todas maneras, porque el suelo es pésimo, pues es arena, no hay roca. Entonces, son cosas que debemos aprender una y otra vez. Y si vas a vivir frente al mar, estate seguro que en algún momento el mar se va a salir. Y vas a tener que correr por tu vida también. Es decir, digamos, uno puede vivir en zonas geográficamente duras, difíciles. El Perú no tiene tantas dificultades como otros sitios, ¿ah? Pero tienes que aprender a leer la naturaleza y a entender lo que va a pasar. Si tú te paras hoy en la orilla del mar de la costa pacífico y miras hacia el este, ¿qué ves? Negro. ¿Qué está pasando? Está lloviendo arriba, pues. Lo que te dicen todo, mira, arriba está lloviendo. Si está lloviendo arriba, duro, ¿qué va a pasar? Las quebradas se activan, pues. ¿Y qué va a pasar? Va a caer un hueco, pues. Es como, ¿no? Dos más dos son cuatro. Y eso pasa todos los años. Lo que es preocupante es que no aprendamos, ¿no? O sea, ¿por qué estas familias en Aplau se quedan sin casa? Arrasa con todo el pueblo. Claro. Hay 29 viviendas colapsadas, 23 inhabitables, 18 con afectación moderada, es la que estoy leyendo en este momento, de las últimas informaciones que hay. Entonces, claro, es un pueblo pequeño, pero también arrasa el pueblo entero. Entonces, ¿quienes que moverte? ¿Moverte a dónde? A un sitio. Y además, lo que más me preocupa de la información, por ejemplo, es que la escuela está inhabitable. Y dos centros de salud. Entonces, ¿para qué el Estado construye la escuela y los centros de salud en un lugar donde el agua se la va a llevar? Es lo que a mí me parece increíble. Si el Estado va a gastar plata, bueno, que por lo menos ponga el colegio y el centro de salud en una parte alta. En un cerrito. Claro. Y te dicen, no, es que ahí no hay nadie porque queda muy lejos. Bueno, pues, pero tienes que decir a la gente, ahí donde estás, no te puedo poner la posta de salud, porque el guay con se la lleva. Ni hablar. No me conviene. Voy a gastar plata por gusto, ¿no? Entonces, sí, pues, lamentablemente es así. Gracias. 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 Gracias.